Las paredes tienen ojos, los ojos tienen muros, me lo dijo mi yo del futuro No te guíes por los sentidos cuando estés en apuros y sabrás que hacer sin escrúpulos Ahora si saludas por el barrio, chulo, lo veo y subo, nunca podré expresar la magnitud de las ideas que incubo Pero lo mantengo puro, como tablao de flamenco con veinte genios conectados, fusionados en uno Meditando debajo del agua, del sur usa la conciencia, aquí la Kurosawa Quítate la máscara, las dudas no filtran la luz, apártalas, lifestyle of the poor and dangerous Medio lleno o medio vacío, soy la acción, reacción que incita al movimiento cuando sientes frío Mi Dios no es el padre de nadie, mi Dios es el aire, el fuego y el cauce del río Buscándolo así en el desierto, todo contras lleva un pro natural por dentro Hay mil formas de plasmar el mismo concepto y ninguna para hacer resucitar a los muertos Y ninguna para hacer que sobrevivan los lentos Y allí entraba, esperando al amor y a la muerte O a lo que llegase antes, le era indiferente Borracho en el fondo del par de siempre, con un traje elegante Fumando, aunque como tenerlo en la mano y despertar Lo agarras y... casi, ya no hay oasis Viendo la ciudad arder desde la ventana del taxi Como tenerlo en la mano y despertar Lo agarras y... casi, ya no hay oasis Viendo la ciudad arder desde la ventana del taxi Dame una superficie y ando Impulsos van guiando La manera de subir es sudando Si ves que piso escaleras de mármol, no comentes tanto Se que da coraje ver que mientras estoy subiendo voy abrillantando El que habla de mí, habla de sí Mi cristal no está en Wall Street Y la luz que lo penetra se filtra Para parecer distinta Para hacerme comprender que toda la gama viene de una misma Ser dueño de tu área Me dijo el maestro Suprime la rabia El éxito es un proceso lento No sirven de nada impulsos de euforia Aún teniendo talento Date tiempo Todo llega En la búsqueda más que en la espera El ejercicio te prueba Tu voluntad te supera Y tú y solo tú eres capaz de encontrar la manera Lo demás está afuera No sirve No llegué hasta aquí pa' pegar de humilde No llegué hasta aquí para irme Yo necesito al juego Y él a mí para demostrar que seguimos firmes No yo business Todo mi desprecio al ser Que gasta su vida en hacer fracasar al que sueña crecer Evolucionar o morir y perder Ni los escuches Serán los primeros en postrarse después Como tenelo en la mano y despertar Lo agarras y Casi, ya no hay oasis Viendo la ciudad arder desde la ventana del taxi Sé perfectamente que no caerá del cielo Pero estoy aquí afuera mirando hacia arriba aguantando la lluvia y los suenos Toco el fuego y me quemo y lo toco de nuevo y me quemo Sé perfectamente que no caerá del cielo Pero estoy aquí afuera mirando hacia arriba aguantando la lluvia y los suenos Y yo señalando la luz y tú mirándome Amén 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 Gracias.